Hoy se conmemora una fecha muy bonita para la gente que, pues que nacemos con este don de ser estilista, ¿verdad? Yo digo que es un don que Dios nos da, el hacer esa maravilla con nuestras clientas, con nuestros clientes, que día a día más la tecnología avanza y hay que, ahora sí que actualizarse en esto, ¿no? Aunque sus padres la encaminaron para ser una contadora, en ella pudo más la pasión por la belleza y la transformación de la imagen. Amanda Mendes de la Cruz asegura que para ella ser diseñadora de imagen es un don, pues desde muy pequeña esta pasión fue muy fuerte. Hoy, Día del Estilista celebra 23 años de haber iniciado un camino profesional como diseñadora de imagen, pero aunque se nace con la pasión, afirma que la capacitación debe ser constante. Y mi papá quería que yo fuera contador, estudié, gracias a Dios, esa carrera, pero a mí me llamaba más el lado del estilista y me fue gustando y yo dije, no, como que esto es lo que a mí me encanta. Más no una profesión donde yo esté sentada en una oficina que yo creo que eso no iba ni iba conmigo, ¿verdad? Comentó que a lo largo de este camino que emprendió ha tenido muchas anécdotas, que van desde las más chuscas hasta las que le han dejado diversas enseñanzas. A la mayoría de los estilistas nos pasa porque a veces no sabemos y sobre la marcha aprendemos, déjame decirle que una vez llega un cliente, entonces cortándole el cabello y me doy cliente que esta persona venía un poco medio crudito, yo no sabía esos tips también que pueden sucederle a uno como estilista, ¿no? Luego que me sucede todo esto, le estaba cortando su cabello cuando el señor se empieza a sentir mal y siento el olor así fuerte, fuerte y el señor ya se me había vomitado completamente en la silla del salón. Por lo que asegura que su amor, pasión, dedicación y esmero en el arte de la belleza es algo que la motiva al despertar día con día, pues de ella dependen estudiantes, novias, quinceañeras, hombres y niños que desean seguir manteniendo una imagen impecable. Ante esto, exhorta a todas sus colegas a seguir con las capacitaciones para dar lo mejor de ellas a sus clientes, pero de igual manera les envía una cordial felicitación. Una felicitación a todos mis amigos, colegas. Con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Candy García.